¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí nos encontramos con J.J.K. Jack, pues en un video más para todos ustedes, vamos a ver que podemos ganar en esta maquinita, le pusimos 100 dólares y vamos a iniciar con tiros de 1.80, para empezar déjame subirle el volumen y vamos a ver que podemos ganar, es maquina de búfalo mi raza, para todos ustedes, a ver si nos podemos llevar una sorpresa en esta maquinita, vamos a ver, ya le batallamos bastante, esperamos que ahora si nos llevemos uno, una buena sorpresa, ahorita le vamos a subir un poquito más, para tirarle unos tiros buenos, de 3 dólares le vamos a tirar, 3.60 creo que son, vamos ahí, 2.40, esperemos que llevemos una buena sorpresa en esta maquina, come on chiquita, el que no arriesga no gana aquí con J.J.K. Jack, vamos allá, vamos allá, tenemos que jugar búfalo para todos ustedes, de vez en cuando, vamos allá, vamos allá, y vamos por la de 3 dólares, el máximo, a ver si podemos ganar con 3 dólares, a ver si nos podemos llevar un Jack Pack, las capacidades más 느� skins, como machinita, no nos desampares, tenemos muchos que nos jugamos a estas, maquinitas, si se mueve un poco, la cámara me arrastra, es porque se me olvidó mi stand, Bueno, parece que no quiere nada esta máquina Está muy, muy difícil Esta, vamos a ver Las más difíciles son las que me gustan a mí Dije, voy a jugar mil dólares A ver si podemos llevarnos una sorpresa Porque está muy duro ganar ahorita Pero pues la lucha la vamos a hacer Andamos por todo el casino tratando de ganar Y pues no nos hemos podido llevar a un Jack Pero todo puede suceder De la noche a la mañana Wow, no cayó Una más, una más, una más Hijo la mañana Cinco loritos son buenos Come on baby Danos las monedas Wow Nada mi raza Están muy duras estas máquinas Le vamos a meter Otros cien dolaritos más Ahí disculpen que les mostré el dinero Porque no me gusta mostrar el dinero a mí Pero pues Son cosas Que suceden en cámaras Come on chiquita, come on Come on, come on, come on Nada No quiso caer Espérenme, déjenme, le meto mi tarjeta Come on chiquita, vamos Come on, una, 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 una Mijica de la mañana Permítanme Para que me cuenten mis puntos Vamos a ver Como van Vamos Búfalos, tú puedes Son máquinas de las viejitas Uno nunca sabe Wow, 200 dólares En menos de 5 minutos Mi raza Come on chiquita Está cruel Esta de esta cosa Una más, una más, come on Come on, come on chiquita Y se pasó, come on Hija de la madre Mucho escándalo hizo para que no nos diera nada Wow Bueno, esta no quiere mi raza Me voy a mover a otra porque si no pues se va a acabar todo el dinero Y ya no le vamos a meter tanto dinero como antes Ahí agarramos la primera jugada Vamos chiquita No venimos a perder, venimos a ganar Danos una oportunidad nomás Come on ¿Dónde andan los búfalos? No se ve No búfalos en esta Ahí va, come on 6 dolaritos Come on, ya son 200 Wow Come on, uno más, uno más Wow Búfalos, ¿dónde andan? Come on Asómense Asómense Eso Y aquí faltó uno Miren Casi la agarramos ahí La primera jugada que nos cae después de 200 dólares 33 dolaritos Vamos ahí Ahorita vamos a ganar mi raza Vamos ahí Écheme porras para que ganemos algo Come on, uno más Come on, maquinita, no te me duermas Es que dan un premio y luego se duermen Miren, ya ven Ya no dan nada No man, otro más, otro más 5 dolaritos Come on Wow Una más, uno más, uno más Y nada Come on, búfalos ¿Dónde están? Hugo S Hugo S No sé qué está pasando hoy Mi raza Está bien duro ganar Está durísimo ganar Ahorita nos vamos a mover a otra máquina Esta no nos dio los juegos ni con 200 dólares Ni con nada, mi raza El último galón Y vámonos a la siguiente máquina Permítanme que nos vamos a mover a otra máquina Una diferente Vamos a movernos a esta Otra máquina diferente Miren nomás Vamos a movernos a esta Ya van 300 en este video 300 dolaritos Y pues esperemos que ganemos algo Máximo tres tiros Tres dólares el tiro Vamos ahí Come on, baby Eso, otra más, otra más Come on Ahí nos los dio, mi raza Vamos a ver Qué podemos ganar Miren, al primer puchón en tres dólares Nos dio los juegos Esperemos que esta sea la buena Y ya para irnos a descansar, mi raza Vamos ahí Que nos den monedas Come on, denos monedas Monedas Eso, otra más Otra más Come on, uno más Uno más Tú puedes Eso, otra más Come on, tú puedes Ahí está Dejen su lado, mi raza Esperemos que esta sea la buena Come on, moneditas Come on, baby Come on, baby Ándale Otra más Danos monedas y búfalos Come on Búfalos, búfalos, búfalos Come on, chiquita Danos búfalos Come on Búfalos, búfalos, búfalos Espero que se divierta, mi raza Así pasa En unas pierdas En otras ganas Y pues A ver si nos llevamos una sorpresa Come on Búfalo Otra cabeza más de búfalos, chiquita Come on Monedas Danos monedas Come on Búfalo Eso Ahí está Come on Búfalo, 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 búfalo Come on, chiquitita Moneda Ay, cala Come on Búfalo, 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 búfalo Eso Por dos Come on, baby Danos una buena jugada Para JJK Come on Búfalo, búfalo, búfalo Monedas Montan moneditas Come on Moneda, moneda, moneda Eso, otra, otra Otra, otra, otra Come on, come on Ay, se nos pasó Come on, chiquitita Danos la sorpresa Que tanto estamos esperando Búfalo Búfalo, búfalo Híjale, se pasó Ahí estaba el búfalo Y era doble Moneditas Come on Moneditas, moneditas Moneditas, moneditas Híjole Come on, chiquita Monedas Danos monedas Come on Búfalo, búfalo, búfalo Eso Buenísima jugada Y nos dio una buena jugada Que nos den monedas Que nos den monedas Come on Moneditas Monedas, monedas Come on Más monedas Monedas, monedas, monedas Monedas, monedas Ay, por la canción Casi la agarramos Moneda, moneda, moneda Moneda, moneda Eso Ahí la agarramos Buenísima En el último tiro Mírenlo Qué chulada Vamos, chiquita Búfalos Ahora danos monedas Y búfalos Come on Moneda, moneda Moneda, moneda Danos búfalos Come on Moneditas Monedas, monedas Ay, ay, ay Come on Come on Maquinita Tú puedes Búfalo, búfalo, búfalo No me digas que nos van Nos vas a pagar Cien dólares Come on Maquinita Búfalo, búfalo, búfalo Eso Esa está buena Mi raza Esa la agarramos bien Esa estuvo muy buena Mi raza Trescientos dólares Nomás ahí Esa estuvo buena Una buena Esa estuvo buena Esa jugada Me reza En el último tiro La agarramos Miren nomás Nos regresó algo El que no riega No gana, mi gente Siempre pasa Lo mismo Pero gracias a Dios Que miren Se recupera Uno De las pérdidas Que buena Jugada Mi raza Una sola jugada Aquí con JJK Jackpots Así es Miren mi raza Una sola jugada En maquina De púfalo Miren nomás Chulada De más prieto Tiro de tres dólares Con JJK Jackpots Come on baby Otra 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 Eso Por tres Miren nomás Wow En el último jalón Nos dio otra Chulada De jugada Miren nomás Wow Buenísimo Mi raza Miren nomás Que chulada Ahora si que recuperamos Las pérdidas Que íbamos llevando Íbamos perdiendo Mil dólares Mi raza Me moví a esta máquina Me moví a esta máquina Y miren lo que sucedió Recuperamos Mi gente Así es esto Así es esto Con JJK Jackpots Miren Desde los casinos De California Para todos ustedes Llevando más diversión De máquinas de casinos Miren Chulada Chulada Mi raza Nos vemos Próximo video Mi raza 785 dólares Con JJK Jackpots Buenísimo Sí Así es mi gente Miren pues Una sola jugada Lo que nos dio Le vamos a dar Otro fretón Porque uno nunca sabe ¿Verdad? Vamos a darle otro más Y le vamos a tirar De 6 dólares Unos tiros A ver que pasa Unos de 6 Unos cuantos nomás Vamos ahí Otro más Eso Múgalo Múgalo 10 dolaritos Una más Una más Una más Eso Una más Una más Una más Eso Otra más Otra más Otra más Híjole Casi la agarramos Wow Mi raza Wow Este video Si se puso bueno Chulada De maíz prieto Casi Ya iba Ya iba Era lo último Vamos Vamos Mi raza A ver Chulada De maíz prieto Que bonita jugada Mi raza Vamos ahí 15 juegos Con JK Jack De 6 dólares Por tiro Miren nomás Vamos ahí Come on Una más Una más Una más Come on Come on baby Tú puedes Come on Come on chiquita O no olviden Dejar su like Mi raza Para estos videos Para seguir llevando más videos De máquinas de casino Come on baby No nos hagas esto baby Come on Tú puedes Moneditas 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 Come on Come on Moneditas Come on Eso Cabecitas Buenísima Búfalo 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 Come on Danos monedas Moneda 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 Come on Come on Come on No hagas eso Come on Búfalo 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 Uy Y nos quedan 5 tiros Mi raza Wow Come on baby Danos Unas monedas Come on Monedas Come on Moneda 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 Ay 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 No la agarramos Quedan 2 tiros Mi raza Esperemos que en este tiro Nos dé una buena jugada Wow Moneda 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 Mi modo Mi raza Miren nomás Nos dio mucha emoción Para nada Vamos a darle Último galón Bueno Le vamos a jugar 100 dólares Nomás Vamos a Dicen que los segundos Son los más buenos Pensé que nos iba a dar Una buena jugada No se armó Un salón Vamos a ver Vamos a ver Un salón Otro más Y el último galón Me rezo Ah, no dije que 100 dólares, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando. 4 dólares. No están los búholos aquí ya. Se están escondiendo. Vamos, baby. Dos tiros más. Y el último jalón, mi raza. Ah, no, queda otro más. Bueno, ahí nos dio para otro tiro. Eso me dio todos los nuevos, buenísimo. Bueno, hasta ahí me retiro, mi raza. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartir. Me retiro con 800 dólares. Quise tirarle otros tiros para ver si podía ganar un poquito más, pero no se armó. Recuerden, estos videos son reales. Y pues, miren, ahí está la prueba, 800 dólares. En esta maquinita de búfalo, bold. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, raza. Sigan apoyando para llevar más diversión cada día. Hasta la próxima. Sigan apoyando para llevar más diversión cada día.